Hola amigos, aquí estamos nuevamente para grabar el Salmo de la Semana. Este es el Salmo del tercer domingo de cuaresma, Salmo 94 de Manuel García. El corazón no endurezca el corazón, ojalá escuchen hoy su voz, no endurezca el corazón, no endurezca el corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, victoriándolo al son de instrumentos, ojalá escuchen hoy su voz, no endurezca el corazón, no endurezca el corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía, ojalá escuchen hoy su voz, no endurezca el corazón, no endurezca el corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezca el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando los padres de ustedes me pusieron a prueba, y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezca el corazón, no endurezca el corazón. Muchas gracias queridos amigos, no se olviden ponerle like, me gusta, poner algún comentario, alguna sugerencia de cantos para el futuro, y espero que estén teniendo una bendecida cuaresma, recen por nosotros, haremos lo mismo por ustedes. Bendiciones. 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 Gracias.